¡Hola! ¡Hola! ¿Sara es mi hija? ¿Sara es mi hija? ¿Sara es mi hija? ¿Sara es mi hija? ¡Te amo! ¡Hablas muy bien español! ¡Excelente español! ¡Ustedes también hablan excelente español! No, porque es coreano, mamá ¡Mamá, te quiero! ¡Venga a mi mamá! ¡Hola, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, muy sexy! ¡Mamá, está muy bajo! Voy a poner un ganchito aquí, así ¡Ah, sí! ¿Cuántos años tienes? ¡33! ¡35! ¡No, 36! Mi mamá tiene 38 ¿Se enamoró de usted? ¿Usted no ha casado? ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Divorciar, divorciar! ¡Ah, mejor, mejor! ¿Usted está casado? Todavía no, pero quiero casar con mi novia ¡No, no, yo! ¡Ah, pero no! ¿Usted sabe pelear? ¡Sí! ¡Tiene que pelear con mi novia! ¡Colombiana, papi! ¡Colombiana! ¡Coge, coge! ¡Coge, coge! ¡Muy, muy! ¡Para mí, su ropa es desnuda! ¿Te parece que yo puedo ser su novio de tu mamá? Sí, sí Entonces, llámame papá Mi hermana Ella es mi hermana ¡Hola, hermana! ¡Hola! Acabo de ser tu papá ¿Cómo te llamabas? Yo, Sara Ella, David Y ella, Daniela Y mi mamá Me llaman Eliana ¡Eliana! ¡Muy bien, Eliana! ¡Eliana! ¡Hola, Eliana! Yo también canto conciertas ¿Qué fiesta haciendo con sus hijas? Un concierto, un concierto Ah, ¿Van a ir a un concierto? Sí Ah, ¿Usted va a cantar? Bien, bien Me caiste bien O sea, chévere Súper Usted también me cae genial Me sorprende que hables muy bien español Ah, sí, también muchas veces me sorprende ir con su ropa de tu mamá ¿Así? 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 ¡Muy bien! Mi mamá es muy bonita Sí, sí, ustedes todos son bonitas Gracias Y yo soy bonita ¿Y tu novia dónde está? Entrenando para la pelea con tu mamá Usted es mi novio ¿Es comida? Es un dulce, es ácido ¡Rico! 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 ¿Cómo te llamas? Antes de decir mi nombre no veo tu cara Me da vergüenza Ok, entonces yo también hablaré así ¡Rico! 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 No, no te entiendo Pero hablando coreano estás con ropa de japonés Ah, es que estaba bien bonita y pues me la compré Ah, ¿no sabe qué significa esa japonés? No Ahí dice yo soy bien tonta No, mentira, no significa eso